Hola chicas, bienvenidas a la Beauty School de Telva. Hoy tenemos un ahumado especial para San Valentín. Vamos a hacer un ahumado y vamos a empezar marcando el color de transición. Esta sombra es de la marca Etnia y es Golden Peach. Es un tono bastante anaranjado. Marcaremos la cuenca del ojo con un pincel un poquito más corto y plano y después lo difuminaremos con uno con el pelo más suelto y largo. La segunda sombra que vamos a utilizar también es de Etnia. Se llama Noir y lo ideal es que utilicemos un pincel planito y corto y vayamos presionando por todo el párpado móvil. Mucho cuidado con el lagrimal. Para no tener cortes entre el naranjita que hemos puesto y el marrón oscuro, lo que vamos a hacer es utilizar una sombra irisada Chess Nude, que también es de Etnia. Con el lápiz de Elizabeth Arden, que es muy blandito y es bastante negro, vamos a dar densidad a nuestras pestañas y lo vamos a hacer por la línea de agua de arriba. Después, vamos a marcar un eyeliner, como lo hacemos siempre, vamos a sacar un poquito para afuera y nunca vamos a llegar al lagrimal. Os recomiendo para la zona de las pestañas de abajo utilizar la sombra Chess Nude, porque es la que hemos utilizado, que es irisada y siempre va a dar ese brillo que queda súper bonito a la mirada. Y en la línea de agua de abajo vamos a aplicar el lápiz negro de ojos. Para las pestañas voy a utilizar Zoom Tooms Stream, que es una de mis máscaras favoritas. Y como tengo la pestaña, la extensión bastante estropeada, pues en esta ocasión sí lo voy a utilizar. Por último, para darle un poquito de vida al rostro y no quedarme muy plana, vamos a utilizar este colorete de MAC, que la verdad es de edición limitada, súper bonito, y es entre un aranjita y un rosa. Cuando mezclas los dos queda muy favorecedor. Espero que os haya gustado este ahumado, la verdad es que es un poco atrevido porque lleva el ojo subido y el labio, pero cualquier duda que tengáis ya sabéis que nos podéis escribir a la Beauty School de Telva. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 Gracias.